Ella era extraña Me decía soy una hada, volaré hasta tu almohada a pintarte el corazón Me abrazaba y me pedía que soltara mis cometas En su vientre vivirían porque sabrían que yo pienso en ti Yo pienso en ti y en tu mirada Yo pienso en ti, yo pienso en ti y en tus mañanas Ella era extraña, me escribía unos poemas Que más bien eran teoremas Que rompían los esquemas de cualquier verso de amor Y de pronto una mañana se trepó a su poesía Y me dejó en caligrafía un papel diciendo Yo pienso en ti, yo pienso en ti y en tu mirada Yo pienso en ti, yo pienso en ti y en tus mañanas Yo pienso en ti, yo pienso en ti y en tu mirada Yo pienso en ti y en tus mañanas Yo pienso en ti, yo pienso en ti y en tus mañanas Gracias.